El Trofeo Marismas alcanzará el próximo viernes 30 de agosto, su edición número 51. Con medio siglo de vida, es sin duda uno de los más longevos y de más solera de cuantos se disputan cada verano en categoría aficionado. Esta tradicional cita futbolística se disputará en el Estadio Municipal San Sebastián a partir de las 8 de la tarde bajo el formato de triangular con partidos de 45 minutos cada uno. En el primer encuentro, el Dos Hermanas 1971, se enfrentará a Lutrera. El segundo choque del triangular, que tendrá lugar a las 9 de la noche, lo disputará los Palacios Club de Fútbol y el perdedor del primer partido. El tercer encuentro se jugará a las 10 de la noche entre los Palacios Club de Fútbol y el equipo ganador del primer choque. Tras los encuentros disputados, se procederá a la entrega de trofeos.